Pues adiós a la FICAP Adiós a la FICAP Que mal tío, que mal Que mal Que mal tío, que mal Que mal El Chelsea se quiere llevar a Guavellán Bueno, pues págame 150 millones Y 100 millones o Que mal tío, que mal Que mal Que mala suerte, que mala suerte tío Han llegado una vez, han llegado una vez en toda la segunda parte Han llegado una maldita vez en toda la segunda parte Nosotros no hemos tenido ocasiones realmente Pero si que hemos estado Hemos dominado la posición, hemos estado rondando El área Pero no ha llegado a nuestro gol tío No ha llegado a nuestro gol Y han marcado ellos de forma bastante injusta en el minuto 86 del partido Ya llegamos fuera de la FICAP Así que ya la única posibilidad que tenemos de ganar un título Es La cara a la OCA Ponemos ahora la vuelta de semifinales contra la Stone Vila Y A ver Y a ver que se cuenta A ver que se cuenta la Stone Vila Ganamos 0-2 en la ida Vamos, tendría que ser esto Un desastre Absoluto Para quedar Fuera De la final Que mal tío Con lo bien que estábamos tío Tres partidos con la puerta 0 Pues toma Pum ¿Para qué digo nada de la puerta 0? Llega el Los Wolves Llega Creo que ha sido No sé si ha sido la dama El que ha llegado en la banda derecha Para poner el centro Y La rematada y el gol La centrada La rematada y el gol Y nosotros fuera de la FICAP Lo único Bueno Si es que se puede sacar algo bueno de esto Es que Vamos a tener Menos partidos Si podemos sacar algo bueno de esto Algo bueno Es eso Bueno El Bolívar y Torreira Siguen consiguiendo Soltura Están un poco más cansados Debido A ese motivo Y yo creo que voy a hacer cambios En este partido Sobre todo Porque venimos de De un 0-2 en la ida Creo que nos podemos permitir Algunas rotaciones Creo que sí Yo voy a quitar a Tierney No, no voy a quitar a Tierney Porque está a tope de forma Voy a quitar La Womisaka Sé que está Cedric en plantilla Pero es que Cedric Me da tanto igual Cedric está transferible Si está en plantilla Porque Que no he conseguido venderlo Vamos a poner a Weston McKinney En este partido Mason Maw anda un poco cansado Podríamos poner aquí a Joe Willock Que el suplente No está teniendo tanto impacto Y no sé si sacará Dani Ceballos en el medio En lugar de Tomás Ceballos lo estoy dejando Un poco abandonado Pero es que no sé A mí no me dice nada Ceballos Cuando juega Así nos vamos a quedar Voy a convocar a Ceballos Por convocarlo un poco No sé si hacer que Gabriel entre Podría entrar Gabriel por Sule Que está teniendo buenos partidos Sule Pero que vaya descansando Para lo que viene después De la Premier Y de aquí puedo convocar A alguien Yo no tengo jugadores Para No tengo jugadores defensivos Para convocar Pues fue mi portería Y a enfrentarnos A Las Tombiras Con la confianza Yo creo De poder ganar este partido Dos dejan dos Arsenal al cero Ojo Tengo un once nuevo En el Málaga Y gracias a fichajes libres Menos el portero Que lo fiché por 13 millones Rubén Blanco Bueno Rubén Blanco Longstaff The Dunker Tomori Reina Manquillo Cornet Gravillón Y Tomás Aún los tengo Desde que lo fiche gratis Y han subido bastante En dos temporadas Qué mala suerte La FC Cup Sí, la verdad que sí Buena plantilla Los ha fichado Estando Estando como agentes libres O O en enero Falta de esos seis meses Ya se marca a Willow Que ya pasa de Martinelli La del Tottenham Dos Arsenal al cero Que es en la vida real Yo estoy viendo ahora El documental Del Tottenham El de All or nothing Qué grandes moriños Tío, es un gran Estoy ya terminando Terminando el documental Ese Mese de marzo Creo a la temporada Bueno Juega McKennie Tomás Centro de área Tomás para A Guameyang Ha sido fuera de juego Pero vamos Menuda para la derecha También Galinich Recupera a Tierney Que deja atrás para Buffon De nuevo Tierney Con Willow Este con McKennie McKennie que abre muy largo Si por la risa Billy No ha quitado Gratis en invierno Es que a mí Por los mejores jugadores En verano Esa jugada Esa jugada Es interesante Esa jugada Es muy interesante Mila Niles Tocando para McKennie A ver para Guameyang Va a llegar el gabonés Atrás con Tierney Deja McKennie Joe Willow Willow Atrás con McKennie Toca para Thomas En la frontal Thomas Busca el espacio Toca atrás para McKennie Seguimos moviendo El Aston Villa Está muy encerrado Tiene que marcar goles El Aston Villa Y sigue encerrado Saque de banda Guameyang Con Tierney Tierney para Joe Willow Dentro del área Pase para Pepe Rechaza la defensa Recupera Pepe Joe Willow Que esté en McKennie Ahora Con Thomas Thomas busca el espacio No lo encuentra Ha sido Tiro libre Para Nicolás Pepe Colaré el tiro Efecto acogido Efecto acogido Efecto No tendría que haberle puesto Ni efecto ni nada No tendría que haberle puesto Ni efecto ni nada Y habría entrado Creo yo Generalmente el efecto Creo que tengo que ponerla Más por fuera El círculo Mal pase ahora De McKennie Demasiado largo McKennie Te estaba antes elogiando Por tus pases largos Y estás fallando Estás empezando a fallar Vuelve Culióbali Con Pepe De nuevo Culióbali Dentro con McKennie Este es Joe Willow Vuelve a McKennie Con Joe Willow Quiere Antier Poner pase para Guameyang Entraría a Guameyang Pierde a Guameyang Y a ver 85% de posesión de balón 85% de posesión de balón Creo que viendo esto No hay nada más que comentar 85% de posesión de balón La cosa está como está Estamos dominando completamente A un Aston Villa Que está encerrado Y que tiene que marcar Dos goles para Para forzar la prórroga El Aston Villa sabrá El Aston Villa sabrá Cómo defiende No sé si yo Si la forma de defender Meterse todos atrás Tienen que presionar un poco más No me están presionando Vengan atrás y ya está Milen Niles con Culióbali De nuevo Milen Niles Abriendo para Guameyang No Abriendo Abriendo a la grata Abriendo No sé si el Aston Villa Va a ser más ofensivo No sé qué pretende La verdad No sé qué está pretendiendo Tienen Tierney Con McKinney Tuvo capa Para Thomas Este abre a Milen Niles Milen Niles No sé qué ha intentado No sé si ha intentado Un autopase Pero ha perdido Igual que va a perder Aston Villa Tierney Tocando para Joe Willock Corta La defensa Aston Villa Que lo va a intentar No No McKinney El largo para Milen Niles Ahora sí llega el pase Miren Niles Toca para Thomas Este con Gabriel Martinelli Dentro del área Pierde el balón Martinelli No estamos definiendo Estamos Acercándonos No tiramos Voy a preparar los cambios Para cuando salga el balón Empezando por un Joe Willock Que está bastante cansado Voy a quitar Principalmente por eso Voy a quitar También A Nicolás Pepe Y el último cambio No sé Podría ser Podría ser Kulivali Podría ser Kulivali Sí Podría ser Kulivali El que saliese Porque a Willock Lo he quitado Willock está en 53 En 66 Está Thomas Pero Thomas tiene Thomas tiene una resistencia De la hostia Vamos a poner a A Sully Por Kulivali Vale Así que Kulivali Descansa un poco Que también va a tener Más entrenamiento Para seguir subiendo A su altura Juego vamos ya Kieran Tierney Tierney Que bien se va Kieran Tierney Que marca el primer gol De la partida Y ahí está El escocés Y hace el primero Partido que se estaba No voy a decir que se estaba complicando Porque Podíamos empatar perfectamente Podíamos incluso perder por un gol Pero sí que Nos estaba costando Terminar jugada Estábamos llegando mucho Pero No tirábamos Kieran Tierney ahora Pues Ha hecho un regata en defensa Ha tirado y ha marcado Es lo que hay que hacer Hay que arriesgar Y Tierney me estaba gustando bastante Hay veces que le coge la espalda Pero en general Me estaba gustando bastante De hecho el gol de los Wolves Ha venido por su banda Porque no sé dónde estaría él Estaría atacando Siempre Pero en general En general me está gustando Tierney Martinelli Abriendo para Ceballos Dani Ceballos Para Gabriel Martinelli Gabriel Martinelli Que hace el segundo En esta transición Rápida Que hemos tenido hacia el ataque Y que acaba con un 2-0 Que sentencia El partido Y bueno Y no lo estaba ya Vaya Tomás Toca para Guameyang Este con Ceballos La pared con Guameyang Guameyang Que ha vuelto a perder ese balón En la frontal Muchos balones perdidos De Guameyang Tienen 34-35 años Hoy lo devolvieron Entonces han por 21 millones Más se señó Irak y Teichal Sevilla Por 4 millones Más Jordán Poder en serio Increíble El partido de Real No es para alegrarse Pero la mitad del madridismo Bota la casa por la ventana Por un resultado No, la verdad Que el resultado No es para alegrarse demasiado A Madrid Le seguía faltando muchísimo gol Pero bueno Al menos sacó un resultado positivo En un partido difícil En verano de 2023 Cuando ascendí Me dieron 80 millones Para fichar Con el Málaga Claro Solo me gasté 25 Con esos dos intercambios Y libres Muy bien Muy bien gestionada La parte financiera Del equipo Lo que no sé Si vamos a gestionar También es Esto ¿Qué ha pasado aquí? Pues ha pasado Que el Leicester Es Nuestro rival En la final La final se disputa A finales de Febrero Si no me equivoco Vamos a comprobar Pero creo que si ¿No? Si De hecho el 28 de febrero Último día de febrero Tendremos esa final De la Carabao Cup Y antes de eso Ojo al calendario Manchester United Doble enfrentamiento Contra el club En la Europa League Y partido en Premier Contra los Wolves Que me han eliminado La FA Cup Ojo a lo que viene Porque el mes de febrero Va a ser Gordo Va a ser un mes Gordo Por suerte Vamos a tener Descansos Ya que nos vamos a La FA Cup Y eso Nos va a dar Ventaja Creo frente a nuestros Rivales Que van a Tener más Cansancio ¿No? También depende De las rondas Que avancen Pero si Habrán tenido Más partidos Y por tanto Van a tener Más cansancio Eso es así Estamos a punto De acabar El mercado de invierno Y tenemos un partido Ahí final Contra el Crystal Palace Ficha a Pedri Por 10 millones En la segunda temporada Y ya lo tengo En 86 Joder Tío es que este año Este año es una locura Este año Se le va de las manos Tío El tema subida Yo creo que se les ha ido De las manos Y que el año que viene Lo van a bajar Creo No No sé La verdad es que Hasta cierto punto Hasta cierto punto Han hecho como una progresión Como podría ser En la vida real ¿No? Oye Un jugador Está bien de confianza Y está rindiendo Muy bien en los partidos Es como Ajustarle Su Su valoración Mucho más rápido De lo que se hacía antes Antes un jugador De 82 de media Te estaba haciendo Una temporada increíble Y a lo mejor Te subía de 83 O 84 Ahora un jugador Te está haciendo De 82 de media Una temporada increíble Se convierte en pichichi Por ejemplo De la liga Y en vez de subirte A 83 o 84 Se te pone en 86 o 87 Se adecua Más rápidamente A A su rendimiento real Podría decir Que es un poco así ¿No? Lo que me falta a mí Es que Igual que sube tan rápido Oye Si el jugador Empieza a rendir peor Que baje de media Me falta a mí Que baje de media Oye Que después Eso de la bajada de media No estaría bien hecho Y yo me estaría quejando Todo el rato Pero Pero creo que sería interesante Que igual que los jugadores Suben tan rápido Porque están bien Vendiendo bien Porque están bien de moral Están bien de no sé qué Que tuviesen esa opción De bajar Que tuviesen esa opción De bajar Pero claro Que tuviese esa opción De bajar Siempre que esté bien hecho Siempre que esté bien hecho Que este juego Pues hace las cosas Como las hace ¿No? Último partido Del mes de enero Nos vamos a enfrentar Al Crystal Palace Es penúltimo Y si no me equivoco Tenemos una semana Hasta el siguiente partido De Premier Que será contra el Manchester United Partido Bastante importante Bien Pues vamos a mirar Qué hacemos por ahí A ver El equipo El equipo está realmente bien No sé si No sé si hacer algún cambio No sé si hacer cambios La verdad Creo que no Creo que no voy a hacer Ningún cambio Vamos con todo A enfrentarnos al Crystal Palace En el Emirates Un nuevo partido De esta Premier League 2-0 Un doblete de Pierre-Emerick A Gouvelland Cerramos el mes de enero Como mínimo En cuarta posición Y ahora Queda El último día Del mercado Bueno Nosotros hemos sido Los que más hemos gastado O al menos Lo que hemos hecho El fichaje más caro 100 millones Por Calidou O Kulevali ¿Cómo se han reforzado Los grandes? Pues el Chelsea Pierde a Giroud Y a Kurt Suma ¿Qué más? El Leicester No se ha movido El Liverpool Ficha a Gerard Piqué El City Vende a Stones Ficha a Ferreira 3.600.000 Eso será una joven promesa El United No se ha movido Y el Torenham Ha fichado a Stones Ha fichado a Lucas Leiva Vende a La Mela Alderweirel Y Shizoko Vale ¿Alguien más por ver? No Bueno Los Wolves Han fichado a Giroud ¿En serio? Y a Oswaldinato No sé quién es Oswaldinato Piqué al Liverpool Sí, piqué al Liverpool A Liverpool Es bastante rando Es un fichaje Bastante, bastante rando Avanzamos No hay ofertas Yo creo que tengo No tengo 100 jugadores transferibles Pero sí que tengo varios Sobre todo cedibles Jugadores que he subido del filial Que tienen que tener minutos Y si no los tienen Van a empezar a bajar el potencial Y eso me gusta Más bien poco Antes me ha llegado Una oferta de cesión Y creo que la he rechazado Directamente en sí Ha sido fallo mía Tendría que haberlo delegado No sé No sé qué Estaba hablando de otra cosa Y me he rayado He delegado esto Si en dos horas me contestan El jugador podría irse cedido Si no No puede irse Tanto por algo Que ya Una hora ¿Me contestas? No me contestas Pues Weber No se va a ir cedido Va a perder potencial Y junto a Weber Todo el hotel filial Que no han salido cedidos En este mercado De acuerdo Para la cesión de Weber Llega una hora tarde Llega una hora tarde Yo lo acepto Pero Sabemos que no da tiempo A no ser que hayan cambiado esto Que me extrañaría muchísimo No va a dar tiempo No habéis cambiado esto ¿Verdad? Oh Un mensaje Ah pues si daba tiempo Esto es nuevo De que se puedan cerrar operaciones Después de pasar Ese límite de cuatro horas De todas formas Weber es gilipollas Porque es gilipollas Y ha rechazado irse Catorce millones seiscientos Si son dos Bueno Weber ¿En qué posición juegas? Se me cedó ¿no? Weber Hijo ¿Tú no has visto Las oportunidades que has tenido Desde que subiste al primer equipo? ¿Qué haces quedándote? No sé qué hace quedándose Pero no va a tener minutos Porque está Willock Está Willock Ya como medio centroofensivo joven El que le estamos dando minutos poco a poco Está Ozil Que sigue en plantilla La Ceballos Eh Piss on Mount Que es el titular No sé tío Intentaré buscar partidos para estos jugadores Pero es que los partidos para estos jugadores Eran los partidos de copa ¿Qué pasa? Que la segunda ronda me han tocado los Wolves Y me han eliminado Pues No hay partidos de copa ¿Qué me está pidiendo Buffon? Que juegue Me gustaría contarme con más minutos de juego Vamos a ver Yaluigi Buffon Te estoy dando las copas Yaluigi Buffon Te estoy dando las copas Te estoy dando incluso más partidos De los que pensaba Y va Ahora el Madrid de Ceballos El Real Madrid se ha puesto en contacto con el club Parece que no están contentos Con los pocos minutos que daré Ceballos Ha tenido en nuestro equipo Durante su sesión Si nos preocupa Esta falta de partidos Puede afectar relativamente Su desarrollo El Chanto no tiene que piensa recuperar a mi Ceballos Si la situación no se resuelve Y quiere saber si tenemos intención De darle más continuidad a su jugador A corto plazo La verdad es que Ceballos ha desaparecido del equipo Y no creo que vuelva a aparecer Así lo digo Así lo digo porque así lo siento Ceballos ha desaparecido del equipo Y no veo que vaya a aparecer No veo que vaya a volver No lo veo Ceballos que vaya pensando en volver al Madrid No creo que el Madrid rompa la sesión a mitad de temporada Si la rompe Podría llegar a ser un problema En caso de que tenga algún jugador lesionado Pero si no tengo lesiones Tampoco sería un problema Que Dani Ceballos no esté Tomás tiene muy buena resistencia Puede aparecer McKennie en esa posición de interior Si no pues me sacaría uno de la filial Antes que Dani Ceballos Y ya está Hay partidos contra Manchester United Pero quiero que vamos a dejar el directo por aquí Quiero que vamos a dejar el directo por aquí Que hay oferta por Ozil Del Madrid ¿En serio? Mira voy a negociarla sin delegar Voy a guardar y voy a negociar esta oferta No quiero perder esta oferta Vamos a negociar por Ozil al Madrid Lo que va a ser realista Es cuando Bardi se va del Leicester en el juego Ya que creo que tiene un contrato Para estar en el equipo al retirarse No sé si entrenador o algo parecido Ah pues no sabía que tenía un contrato así Bardi Pero vamos que sí Que Bardi se vaya del Leicester a día de hoy Es impensable Y se va casi siempre De hecho aquí se ha ido Ha fichado a Santo Corré ¡Hombre Zizou! Zizou ¿Cómo que te querías llevar a Ozil? ¿Qué fichaje es este? De Zizou Bueno parece que el 35 Es una cifra A la que no va a llegar ¿Qué tal? 32 y medio Zizou 29.600 Vale Zizou Son 30 Cifra Son 400.000 más De lo que estás ofreciendo Ok Zizou y el Madrid Parece Que van a repescar A Besuto Zil Yo con esos 30 millones Pues a ver que hago yo con esos 30 millones Yo puedo pagar El Jerry Test Yo no puedo pagar ahora los 20 millones a McKinney ¿No? Ha acabado el mercado Y yo no voy a recibir dinero ahora por nada No puedo pagar eso La opción de compra de McKinney Ahí se va a quedar ¿No? Porque creo que no voy a poder pagarla Porque yo ahora vendo a Ozil Vale yo vendo a Ozil Pero Hasta que no empiece la siguiente temporada A mí no me voy a vender dinero a Ozil No sé si vamos a ir ganando dinero aquí De alguna forma Creo que no voy a poder fichar a McKinney Lo va muy mal internet Quieres conservar los cambios Conservalos Total Uff Está feo el tema Está feo el tema Creo que no voy a poder fichar a McKinney Bueno Ya veremos qué pasa con McKinney Veremos cómo continúa la temporada Hasta el 1 de julio tienes tiempo Ya pero ¿De dónde sacó el dinero? Ah que puedo pagar el mismo día 1 de julio Con el cambio de temporada puedo todavía Todavía tengo vigente esa opción de compra Vale, 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 vale Vale, vale, vale Vale, no me sabía yo esa jugada Es que no estoy muy familiarizado Con esto de las Cesiones con opción de compra Joder estamos empezando Estamos en diciembre Apenas llevamos dos meses del juego Y los jugadores que he tenido que fichar con opción de compra Que han sido Harvey Elliot y Joshua Circe Los he podido fichar porque tenía dinero Para pagar Vale, vale Gracias JITES por eso Gracias por estar aquí a ti Y a todos los que estáis ahora mismo en directo Gracias A los que estáis viendo esto en Youtube Podéis dejar un like Podéis seguirme en Twitch Porque en directo acaba aquí Espero que os haya gustado Y pues nos vemos quizá mañana con más Quizá mañana con más Puede que Fútbol Manager Gracias por ver el video Adiós.